El cadáver de un hombre fue localizado dentro de un canal de aguas pluviales negras en la colonia La Huizachera en El Salto, pero fue arrastrado por la corriente hasta acueducto e incalpa en la colonia Ojo de Aguantlaquepaque. Elementos de protección civil del municipio fueron los encargados de extraer el cuerpo y entregarlo a los camilleros de ciencias forenses. Por las condiciones en las que se encontraba, las autoridades no pudieron establecer alguna posible causa de muerte. Elementos de la Guardia Nacional localizaron una toma clandestina en el municipio de Tototlán. El hallazgo ocurrió en el poliducto Salamanca-Guadalajara, a la altura del kilómetro 187 más 356 en el tramo El Castillo-Zapopa. El agente del Ministerio Público Federal inició una carpeta de investigación en contra de quién o quiénes resulten responsables por el delito de sustracción ilícita de hidrocarburo. Un juez de control vinculó a proceso penal a cuatro integrantes de un grupo delictivo detenidos en días pasados en posesión de armas largas, cargadores y chalecos con las siglas de una organización criminal. Los detenidos son Luis, Diego, Edgar y Lorenzo, quienes fueron detenidos el 14 de junio en Tlajomulco por elementos de la Guardia Nacional en el fraccionamiento Rancho Alegre. En la acción, los elementos federales aseguraron tres armas largas, 13 cargadores, 351 cartuchos útiles y cuatro chalecos tácticos con placas balísticas, los cuales tenían las iniciales del cártel Jalisco Nueva Generación. Como medida cautelar, los cuatro estarán en prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso en el complejo penitenciario de Puente Grande.